bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas bien voy a hacer un vídeo corto pero que me parece muy interesante respondiendo a una pregunta que me habéis dejado en relación a un vídeo que hice sobre cuál es el mejor limpiador para el radiador intercooler os dejaré el enlace por si no lo habéis visto alguien ha preguntado qué síntomas tendría el motor si el intercooler se acaba obstruyendo de aceite a ver si se obstruye totalmente pues el primer síntoma es que el motor se ahoga porque le faltaría aire vale notaríais también que cualquier manguito o manguera que salga desde el intercooler hasta el colector de admisión cualquier manguito flexible de aire pues tiende a chuparse porque claro al bajar el pistón se crea un vacío si no hay aire para compensar ese vacío se acabaría chupando vale luego si se obstruye sólo parcialmente bueno pues primero también se reduciría la entrada de aire del motor y podríais encontraros con ese problema veríais que las las mangueras de aire después del intercooler tienden a chuparse a encogerse vale bien luego menos aire claro significa pues menos potencia en el motor y claro esto lo que haría también es aumentar el consumo de combustible a esto produciría una mezcla rica de combustible y esto se traduciría también en humo negro que sale por él por el escape vale luego aparte si tiene tanto aceite parte de ese aceite lo va a empujar la presión del aire y claro también saldría humo azul porque llegaría aceite a la cámara de combustión y claro se quemaría vale bueno estos serían los principales síntomas bueno pues que tendría el motor si el intercooler se acabará obstruyendo tanto totalmente como parcialmente de aceite vale bueno aquí os dejo este vídeo cortito si os ha sido de utilidad pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal